La Universidad Regional Amazónica IKIA fue la sede para el X Congreso Internacional de Investigación de la Red Ecuatoriana de Universidades y Escuelas Politécnicas de Investigación y Posgrado 2023. Un encuentro internacional con expertos y profesionales que abordan temáticas actuales sobre biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad. Se ha planteado tres grandes objetivos, debatir sobre la biodiversidad, el cambio climático y la sustentabilidad. Son temas urgentes, son temas que necesitamos avanzar, diagnosticar y también plantear acciones concretas para dar respuesta a estos que son problemas complejos pero indispensables de solución para continuar con la vida humana en el planeta. Este evento científico recibió a casi 500 personas, entre estudiantes, representantes de instituciones que conforman REDU, ponentes plenarios y conferencistas internacionales que expusieron sus resultados científicos. Además, estudiantes y docentes de IKIEM y otras universidades participaron con pósters científicos que visibilizan investigaciones relacionadas con la biodiversidad, cambio climático y sostenibilidad. Esta era una convocatoria abierta, que había la posibilidad de presentar póster, de presentar presentaciones orales, valga la redundancia, y también de hacerlo en calidad de asistentes. De estas casi 500 personas, yo puedo decir que alrededor de 150 son exclusivamente nuestros asistentes. Hemos tratado de vincular a los estudiantes que están relacionados con las temáticas de biodiversidad, de cambio climático y de sostenibilidad, partiendo de que los fines de la misión que persigue esta universidad están enfocados precisamente en estas áreas temáticas. Desde el año 2014, CIRREDU reúne anualmente a todas las instituciones de educación superior miembros de la red, con el fin de difundir, presentar y compartir conocimientos desarrollados por cada universidad en el ámbito de la investigación e innovación. Con edición de Richard Molina, informa María José Grefa, Noticias al Día.